Pero explícame, Gis, ¿y qué es lo que te pasa? Wendy, hace mucho que yo quiera hacer eso, Wendy. ¿Pero hacer qué? Wendy... ¿Pero cómo a ti se te ocurre darme un beso así, si tú y yo somos amigas? Wendy, yo tengo más que una amiga, Wendy, tú me gustas desde hace mucho. ¿Pero tú te estás escuchando lo que tú me estás diciendo? Sí, de verdad que... Para mí tú no eres mi amiga, yo te veo como mujer, tú me gustas, Wendy. Pero es que tú sabes que yo tengo mi pareja, ¿y qué es lo que te pasa? No, tú no tienes que saber. Oye, no te voy a decir, vete de mi casa mejor. Hazme el favor y sal... ¡Pero Gis, sal de mi casa, vete! No, Wendy, no me voy a... Mira, vete. Wendy... Tú y yo somos amigas, tú debes respetar eso. Vete, haz favor. Wendy, lo que pasa es que hace mucho tiempo tenía que decir, Wendy, tú me tienes loca, Wendy. Tú me encanta, Wendy. Pero es que tú y yo somos amigas. Dime, explícame eso. Sal, sal, sal de mi casa. Vete, vete. No, 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 vete, sal. Explícame, Gis, ¿qué es lo que se está pasando a ti? ¿Cómo a ti se te ocurre darme un beso así? Wendy, de verdad, excúsame, pero ya yo no podía ocultar lo que siento por ti y esa fue la única forma de yo demostrar lo que siento besándote. Pero, Dios mío, pero que ocultarme eso. Pero, ¿y desde cuándo a ti te sale hacerme eso a mí? ¿Desde cuándo tú sientes eso por mí? Dime. Wendy, tú me gustaste mucho. Dios mío, pero ya está en serio. Óyeme lo que te voy a decir. Tú y yo somos como hermanas. Te voy a pedir que te vayas de mi casa. Vete de mi casa, Gis, sal, vete. Porque explícame, ¿qué se nos puede estar pasando? Wendy, está pasando porque es lo que siento por ti. No, 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 no. Oye, mira, ni me diga eso a mí. Ni me lo digas. Mejor vete de mi casa. Sal, ven, vete. Vete, que yo no te quiero. Cuñado, ¿y usted? ¿Cómo usted está? Todo bien. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, mi amor? No, mi amor, nada, tranquilo. Son cosas de mujeres, tú sabes cómo dicen. Pero es su grito que ustedes se escuchan allá abajo, por Dios. Yo me voy a ir para que hablen. Bye, bye. Bueno, está bien. Cuñado, bye, bye. Los quiero mucho. Gracias, cuñado, igual. No me lo creo. No, mi amor, nada, tranquilo. No te preocupes. Oye, tú y quién se ponen a gozar que tú sabes que es un vecino y eso. Tú sabes que no te ponen a gozar, mi amor, ¿así? Sí, mi amor. Ustedes lo con sus cosas como... Ustedes parecen marido y mujer. Ay, mi amor, no digas eso. Porque eso me pasó. A ver, tú tienes razón. Pero vamos a entrar, ven, ya, ya, supongo. Sí, porque me estoy mojiendo de la cena. ¿Me entras? Ay, Dios mío, pero me encantó ese beso. Ay, no, no, Wendy, no. Deja de estar pensando cosas que tú sabes que ella es tu amiga y ustedes son como hermanas. No, jefe, pero ¿cómo así, jefe? Pero usted dijo que me iba del día libre de mañana libre. Por eso salí yo tarde hoy. No, 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 jefe, por favor, no me mates por ahí, jefe, por favor. Se lo suplico. ¿Dos días? No, jefe, tampoco así, pero... Jefe, pero... Que yo, pero yo trabajé muy tarde y salí tardísimo hoy, yo entré temprano. Y mira la hora que usted me mandó para mi casa. Está bien, está bien, jefe. Como usted diga, usted no es jefe. Está bien, está bien, como usted diga eso es. Mi amor, pero qué raro que tú saliste temprano hoy. Temprano. Temprano de donde huente. ¿Por qué no viste la hora que yo me fui esta mañana? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás así? Ahora mismo me acaba de llamar el jefe, de que tengo que salir, de que para el Cibado a supervisar una de las empresas que él tiene allá. Ah, bueno. No, y lo bonito que dos días que voy a durar por ahí, no, no. ¿Dos días? Dos días. Bueno, y entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a ir? Porque dime, tú hay que cumplir con el trabajo. Pero claro que tengo que ir, porque si no, tú sabes que esto es lo único que yo tengo ahora mismo. Si no, voy a estarme votando el trabajo. Ay, mi amor, yo lo siento mucho, de verdad. Dos días, por ay, Dios mío. Bueno, tranquilo, que yo sé que tú eres un hombre trabajador y por eso es que tú lo haces. Mira, bueno, yo en verdad tengo un kill ahora mismo. Ese hombre a mí, cuando yo pienso que me va a colaborar un día, ese día es que él se antoja de ponerme la cosa a mí. Ya, mi amor, tranquilo, no te pongas así, hombre. Está bien, yo no me voy a acostar ahora, a ver si se me despeja la mente, porque tengo que levantarme mañana temprano a las seis. Está bien, mi amor, ve. Te quiero oírte. Te quiero. Ay, pero Dios mío. ¿Y él se va a ir para durar dos días? Pero pensándolo bien, pero yo tengo que decirle mejor a Gis que venga, porque realmente me encantó sus besos. Me encantaron sus besos. Pila, pero, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer entonces? Porque yo no me quiero quedar sola aquí en la casa. Yo le voy a escribir, sí. Le voy a decir que venga, en esos dos días que mi esposo no va a estar aquí, porque cuando viene mi esposo se va a las seis, le digo que venga ella, como en esos de las siete, por ahí. Déjame escribirle antes de que se matara. Wendy, desde que yo vi tu llamada, vine. Sí, mira, lo que pasa es que, mira, no te lo puedo negar. Me encantó el beso que me diste. ¿Es verdad? Sí, me encantó y me encantó. Entonces yo quiero realmente que estemos juntas y mi esposo no está aquí en la casa. Ay, no me digas eso, no me digas eso. Sí, bueno, en fin, pero con una condición. La que tú quieras, mi amor, mi reina hermosa. Que sea algo discreto, muy discreto, porque yo no quiero que por ahí tú andes hablando, que tú y yo estamos juntas, porque tú sabes que después empieza la crítica. Porque quiero lo que mi princesa diga. Bueno, está bien. No solo por eso, sino que mi esposo, tú sabes que yo tengo mi pareja. No quiero que eso se vaya a regar por ahí, mucho menos que él vaya a escuchar eso. Sí, mi amor, lo que tú digas. ¿De verdad? Si vamos a tener en silencio, hasta mientras tanto, hasta que te sientas preparada, para que nuestra relación sea... Bueno, está bien. ...abierta. Pues vamos entonces. Ay, mi amor, fue fantástico. Ay, a mí me encantó, de verdad. ¿Es verdad? Sí, yo quiero experimentar cosas nuevas, y mira, me encantó. ¿Vamos a hacerlo otra vez? No, 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 espérate. Yo creo que ya es hora de que tú te vayas, porque tú sabes que el esposo mío ya puede llegar. No, él no va a llegar, ese venado no va a llegar, porque él no te ha llamado. Sí, ya pasaron los dos días, y él dijo que vienen dos días. No, porque él no te ha llamado. Si él hubiese venido hoy, te llama para que tú le guardes comida o algo, pero él no te ha llamado, mi amor, lo va a hacer otra vez. Ay, no, 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 no. ¿Tú te imaginas que él venga y no encuentre aquí? ¿Qué? Ay, no, yo no, no podría con eso. Mejor vamos, ven, yo te acompaño a la salida, y nos vemos después, oíste, pero... Sí, mi amor, todo por ti. Sabes que me encanta. Ay, el pelo está muy lindo, mi amor. Mi cuñao, ¿y usted? Mi amor. ¿Cuña usted? Ya yo llegué. Pero, mi amor, ¿y qué estás aquí? Pero, ¿por qué no me avisaste o algo? Para prepararte algo, no sé. Como vine yo a darte una sorpresa, Wendy, a ti, el sorprendido fui yo. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué tú me avisaste eso? Ahora resulta que a ti te gustan las mujeres. Pero, dime, ¿y de dónde te sale a decirme eso? ¿Por qué tú dices eso? Explícame. Entonces, tú me quieres ver la cara de idiota a mí. Pero, mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tú me hablas así? Dime, ¿te pasó algo por ahí? A mí no me pasó nada. Lo que pasó fue lo que yo escuché a la hora de yo llegar aquí adentro. Porque ni siquiera cuenta te diste de que yo hubiese entrado a la casa. Pero, ¿y qué fue lo que tú escuchaste? Yo no entiendo. Cuñao. Me lo que te escuchaste. Cuñao, la esposa, usted no... Mire, Gis, usted lo que tiene que hacer, que mire, el problema aquí no es con usted. Usted lo que tiene que largarse de aquí. Y muévase, que mire, que se me está subiendo la... ¡Muévase! ¿Tú crees que yo no me voy a dar cuenta, Wendy? Pero, mi amor, ¿pero cuenta de qué? Tú me estás siendo infiel aquí en mi casa con tu mejor amiga, Wendy. ¡Una mujer, de por Dios! Pero, mi amor, no. Es que eso no es así como tú lo estás pensando. Ella simplemente viene a visitarme y ya. Ah, sí, a visitarte. Yo me imagino esa visita que te hizo bien ella a ti, ¿eh? A mí no me salte con cuentos, Wendy, que yo no soy ningún tonto ni ningún loco. Está bien, mi amor. Sí, tú tienes razón, pero perdóname. Oye. Eso fue un error que yo cometí, pero eso no va a volver a pasar, mi amor. Ah, un error. Perdóname, por favor. Ah, un error. ¿Por qué tú decidiste estar con otra mujer, Wendy? Mi amor, no sé. Que ella me besó y me gustó y quiso experimentar cosas nuevas, pero solo eso, mi amor, perdóname. Yo tú sabes que yo a ti te amo. Oye, ningún que te amo, ni que ocho cuartos. Y tú te vas de aquí, de mi casa, te me largas, porque mira cómo me voy yo por allá. No, Pablo, tú no me puedes dejar, tú no me puedes hacer eso. Mira cómo me voy yo a trabajar por ahí y duro dos días y pico trabajando y tú lo que encuentro es que tú estás con una mujer aquí en la casa. No, Wendy, tú te vas de aquí. Ni siquiera soy yo que me voy, eres tú que te vas de aquí en la casa. No, mi amor, para que tú no me puedas dejar así, dime. No, por favor, perdóname. Wendy, quítame tu mano de arriba. Quítame tu mano de arriba que no te voy a perdonar. Por favor, lárgate de mi casa. Vete de mi casa, lárgate, lárgate, lárgate de mi casa y no te va a llevar nada, ni los trapitos tampoco. Ok, yo me voy. Lárguese. Pergúenza, charlatana. Estando con una mujer aquí en mi casa. Su mejor amiga. ¿Dónde debo ponerlo? Es una carayaza.